¡Suscríbete al canal! 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 Buena, eso es. Buena, eso es. Buena, eso es. Sigue, sigue, sigue. Sigue, Leti, sigue. Sigue, vamos. Sigue, Leti. Una más, vamos. Buena. Y, María, a ver si nos callamos, que no estaba llorando, eh. A ver si nos callamos. Asistiría que ya no estaba llorando. Igual. Es lo que tengas que hacer. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue!